Ojo Suena North London Forever Once a gunner, always a gunner Te tengo que corregir algo En cuanto a eso Arsenal es el gunner O sea, los gunners Pero los hinchas del Arsenal son los gunners Con O Hay una diferenciación No sabía que explique bien Pero sí Lo busqué previamente En internet Cuando te referís al Arsenal es con U Y cuando te referís a los hinchas es con O Ah, gunner Quiero primero saludar al chat Saludarte a vos, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, expectante Siempre que hay lindos partidos en el fin de semana Estoy motivado Y la verdad que se vienen cositas Y encima después viene la Copa, después la Champions A mí el fútbol me rige la agenda No, pero el domingo se viene muy bien La verdad que estoy contento del domingo Lo vas a ver Por supuesto Haré lo imposible para verlo ¿Pero no vas a tener un plan familiar? Ya lo hice Ya lo hice ¿Cómo fue la charla? No, no, dije Che, el domingo fue al City Arsenal Hay que verlo Y me dijeron No presentan resistencia Porque a mí me lo discuten bastante La verdad No, encima se cumple mi madre Pero vamos a celebrar a la noche No, no, por favor No es que vamos a estar todo el día Se va a decir Che, mirá A esta hora Bueno, se irán a la playa Sobre el partido Tranquilo Y ojalá Ojalá se los ve Hoy tocó vender humo Hoy fui al shopping Con la camiseta del Darcial Sí, vi el video Que me encanta Quiero decir que La nueva Es de mis camisetas favoritas Realmente Es de mis camisetas favoritas No, Nico No voy a ver Partidos de Master 1000 Me parece Porque fui el año pasado Y no hay ganas Está caro Está caro más que nada Así que no iré Pero Se viene con dorsal O no Estamos viendo De hacer dorsal Seguramente Me traigo Comía su agua Que no lo estoy encontrando Es acá al lado Y no lo encuentro Increíble Haceme caso Ponele saca Ponele saca Pero quiero poner Rice Para vender humo Para vender humo Un poquito Como el arroz Que vi Muy poco partido Lo bueno de Rice Es que tiene el 41 Entonces nadie va a tener Una camiseta con el 41 Solo vos Y no Sala de la fase De otros clubes Monkey 7 No, pará, Nico Mono 7 Pará No, no Saca 7 Creo que tiene Creo que tiene Saca 7 En el dorsal Grabaste un video, ¿no? En el dorsal Ah, sí, sí Porque Teainio Siempre sube Todos los jueves Mi video De invitado a Tinelli Y dijo Que estaba preparando Una AI Mía hablando en inglés Y dije Bueno, lo grabo Lo grabo así nomás ¿Puedes preparar Una invitación Para la gente Del stream Que están mancando ahora? ¿Cómo fue? ¿Qué dice el video? Pero ¿En inglés o en español? En inglés No, en inglés Estando ahí Bueno, era ¿Cómo se va? ¿Tirce de la tarde? ¿Qué? ¿Cómo se va? Ah, no me sale la palabra ¿Qué? Ay, Dios Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? No, no, no Le dame de nuevo Porque me colé Vamos de nuevo, vamos de nuevo Corte, corte Vamos de nuevo, vamos de nuevo ¿Cómo se va, gang? ¿Tirce de la tarde? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? I've just finished working What a week Fue rápida la mordida, eh Fue rápida esta vez Fue rápida, no me di cuenta No me di cuenta Estaba muy enfocado Estaba muy focused A mí me pasa mucho eso Me pasa mucho, sí Es insolid igual que tuvo Tanta repercusión Que yo tuve como 15 mil vistas en Twitter Sí, yo vi que lo citó Una cuenta de un chabón que sigo Que O sea, no es del círculo, ¿entendés? Y vi que lo citó Como Dijo algo de que ¿Cómo se va? Toribio Dijo Qué raro verlo a Trozar Boludeando No sé qué Trozar De ella no se la habían tirado nunca Para mí no soy parecido a Trozar Pero bueno Para mí tampoco Pero bueno Quería decir que para mí Te digo Debo reconocer los errores Yo soy un tipo que A pesar que me cuesta Tiendo a Y quiero Reconocer los errores Quiero mostrarme Como un tipo que ¿Te cuesta reconocerlos? Y a veces sí Más que nada en público Capaz personalmente Lo reconozco Pero Reconozco que Cuando salió la camiseta Dije Che Downgrade No me gustó No me convencí al Dorado Como yo Pienso eso Sí Me acuerdo que De hecho Tuvimos un Un dado con el profe Que el profe dijo Estaba buena Nosotros dijimos Che Nosotros no cierra Cuando la vi Puesta en Los jugadores Dije Está buena No me vuelve loco Pero Aprobada Y ahora que la compré Me encanta Pero estoy enamorado Ahora top 5 camisetas Tengo Qué bien Me vuelve loco Me gusta que lo digas Un tipo que además Tiene fotos de perfil De Whatsapp Con camiseta del Arsenal Totalmente Segunda camiseta del Arsenal Que tengo Es verdad Así que Segunda camiseta tengo Contento Muy contento Contar a la gente Lo del dorsal El arroz El dorsal Se viene de arroz Ya está No era Odegaard No que no estaba Odegaard En el local A menos que vayamos En Buenos Aires A menos que vayamos juntos A estamparla Yo tengo que ir a estampar Porque tengo otras camisetas Que quiero estampar Así que voy a ir No hace falta Que vayas Hola Nacho querido Para la que está trayendo vos La amarilla Y para mí Lo que yo te iba a plantear Era que Para mí ya tenés la de saca O sea la verde de saca La tenés Es que yo soy saquista No sé si Ya sé Pero tenés dos camisetas Saca la misma tanda De la misma temporada Que para mí toca Es una demostración De fidelidad Yo soy saquista Pero Pero Hartz Kai también Yo a Kai lo quiero mucho Lo que pasa es que Kai es No sé Encima metió un gol agónico Con esa camiseta Varios Sí, varios Tiene tres agónicos ¿Con la amarilla? Sí Por lo menos al Brentford 2 Y después tiene Ah no El otro fue de Rice Contra el Luton Fue de Rice Para mí Toca Toca la cobra Toca la cobra Y pasa que Sí, puede ser Pero como ya estás ahí Como que ya la quiero tener Con el dorsal Soy un poco ansioso No, yo quiero la de Odegaard Por dos cosas Primero porque Es un jugador Que a mí me encanta Me enamoré el partido Por el Porto Yo me enamoré Quiero brindarle un gran apoyo A la comunidad de LGBT Y creo que es una gran manera De hacerlo Poniéndome la 8 de Odegaard Pero no entiendo ¿Qué tiene que ver? Yo creo que Este acercamiento a la comunidad Puede ser muy positivo Puede ser muy positivo El demostrar en esta muestra De mi apoyo a la comunidad de LGBT Poniéndome 8 de Odegaard Detrás Hablando de la comunidad de LGBT Déjame decirlo El puto de Malphite Dice Esperá el final de la Premier Para definir Qué dorsal ponerle Eso es lo que haría Un puto Malphite Yo no soy Odegaard Así que yo voy a definir antes Bien Bien Sorry ¿Qué opinás Si le pongo 25 el neni? No De hecho ayer Uno de los muchachos del chat Me dijo Si estás tan seguro Te apuesto Y si pierde el arce En el domingo Vos le pones el neni A tu camiseta Bien pedo Bien pedo Para cargar No Chupala Chupala De hecho Le quise hacer el chiste a Pessoa En En Twitter Y dijo No me Como que le ofendió No Pessoa Pessoa lo odia Yo a Pessoa lo conozco Hace bastante más tiempo Y lo odia desde siempre De hecho en un momento Tuvimos una cuenta en Instagram Esto lo sabe poca gente Que era guión bajo Soy del arce En el guión bajo La llevaba a Pessoa Yo no hacía nada Y la descripción era Anti el neni Lo único que decía La descripción era eso Todo el tiempo lo odia ¿Jugó algún minuto De esta temporada? No Esta temporada Muy poco Hizo un gol Creo O una asistencia Contra el Nottingham Forest El partido En que Tia mete Tres goles No O el Nacho Un partido Que el Arsenal Lo gana 5-0 Para mi Para mi la formación Que metía Odegaard La cassette Era Nada Básicamente Odegaard Por detrás Y básicamente La cassette Metiendo Un pivoteo ahí Bien Para adelante Y para atrás Con Odegaard Más Metido Más agachado Más agachado En la espalda Paralela al piso Odegaard Dijo Somos todos Montiel Como Bataglia O no Claro No no La cassette Dijo Somos todos Montiel Con Odegaard O sea Odegaard Sería Montiel Es verdad Y dejame decirte Una cosa más El Neni Le hizo un gol Al Barça De la MSN Único gol Del Arsenal En esa serie Lo hizo el Neni Increíble Estás un montón Es el único jugador Que está Desde la era Vengar En el Arsenal No sé cuándo Está la entrada En boliche Coco Pero un Un amigo Un amigo Que me llevó muy bien Me dijo de salir En Miami Tengo miedo Tengo miedo Un amigo De un amigo Un boliche caro No no Me llevó bien Botellas caras Y en Miami Seguramente Seguen caras Las botellas Pero Me tiró Salí un boliche Y La estoy llevando La verdad que No sé si vale la pena La experiencia Después lo puteás Al profe Que no se animó A salir en Londres No Pero distinto Pero el nombre Es Que es yo Otro O sea No es que es un amigo Tan directo Le mandamos un saludo Igual No no Yo lo quiero mucho No se nota No sé No no Tengo gran aprecio Pero Más que No es por él Sino que también Por la entrada Porque si fuera Para 10 dólares Pero bueno Meta la experiencia Pero se habla de una noche Que puede llegar a valer La camiseta player Del Real Madrid Entonces No sé si lo vale Prefiero la camiseta Sin dudas Por eso Sin dudas No es verdad Es verdad Es verdad Poniéndolo en esa perspectiva Puede salir a la brecha Otro punto Claro Y otro punto también Que no es menor Es que Tengo amigos Que salieron en Miami Que no han ido Dos años Y me dijeron Que tampoco Es una locura Como que No es que me dijeron Che Mirá lo que te perdés Está bien Pero no es que Otra No te tiran la goma En el baño Ponele No No Eso no pasa Cosa que pasa En otros locales Y pasa Che La verdad Que una negra Viene Una blanca Che ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y una blanca No sé Habrá que verlo Pero no sé O a la vuelta Puede ser también ¿A la vuelta de qué? Del viaje Te preguntan Si viste camisetas De Bobber Cuando están Lo primero Seguramente Y segundo Vi Vi Porque Ojo que Cubo está cerca La revolución Vi Porque Quiero Quiero destacar Que Yo siento que En comparación a otros años Hay mucho más Cosa de fútbol Se nota la expansión Del fútbol En USA La expansión del soccer Desde la llegada de Messi Creo que ha ayudado Si La llegada de Messi Creo que antes También estaba un poco más Estaba extendido Pero ahora aún más Hay mucho Marchandising De Messi De hecho Quiero comunicar una compra Que hice Yo Venía pateando Además el tatuaje Y lo voy a hacer El tatuaje del mundial Pero Yo no tenía la camiseta del mundial No tenía la camiseta del Qatar Y lo venía pateando Y lo venía pateando Si capaz La compro por China Quería comprarla Con el estampado Que esto Que otro Y entro El otro día Al Dolphins Gran shopping De acá Entro a Díaz Que ya Había arrasado El día anterior Después Comentró Un poco Las compras Que hice De Nadia Y mi hermana También se quedó Una camiseta Para usar en casa Porque le gusta usar La camiseta del fútbol En casa A pesar de que Habría visto Unos 50 minutos De todo el mundial De Qatar Y vemos que hay Más que Mernuel ¿Cómo? Más que Mernuel Te gusta el fútbol No 10 minutos menos 10 minutos menos Casi Pero bueno Ahí justo Casi engancha Y veo que hay Todo Una zona De camisetas De Messi Del mundial Con el Con el Parche A 50 off 50% ¿Tocó a aprovechar O no? ¿O estás jugando? 60 dólares Pero ya está No jugamos Ah ok Pensé que iba a ser Compraba Adquiría Era más 15 De la camiseta de Messi En liquidación Como los derechos Adquiridos Como los derechos Adquiridos No boludo Valen ¿Cómo vas a una banda 60 dólares? Hoy por una camiseta De River oficial Sos un chupapija Valen además No se dice eso Te cobran 110 110 lucas Por una camiseta De River oficial O por una de Boca Si incluso La que salió ahora 130 creo El camperón 250 250 Los campeones Son un asco Los campeones Es inusable No hay forma Que salga En Europa Sale 120 dólares 120 euros Fui a North Face Estaban más o menos Los campeones Entre 80 y 100 dólares Y estamos hablando De North Face Que es de las mejores Marcas en abrigos No es una marca cara Pero ¿Cómo? El presidente Te iba a hacer algo Para algo Lo votaste ¿No? Yo Yo se te dije Yo voté En las primeras A Trump No sé ¿Qué me hablas? Yo voto acá En Estados Unidos Ya La van a ganar ¿No? A fin de año Vamos a ganar De hecho vine a la convención No vine de viaje A volver Bien Bien No sabía Vino a la convención Y vamos a ganarle Al viejo punto de Biden Bien Vamos a pasar la pija Por la cara La pija Toda en viagrada De Trump Y naranja Ah naranja también Pero Sí Quiero destacar Que no solo compré La verdad es para mí Sino que mi hermana Se compró la suya Y le compramos una A mi primo En mi cumpleaños Que bueno Como es alejado De mi madre Claramente tiene Privilegios en los regalos ¿Se acerca tu cumpleaños o no? Exactamente Digamos O sea Y se acerca el cumpleaños De Tiago Armada También se acerca el cumpleaños De Tiago Armada Casi Casi ¿Cuánto? Perdón 21 días Creo que sí 18 abril 21 días Y sí O sea Técnicamente Acá ya no Pero sí No Igual acá también Sí 20 días No sé cuándo fue Pero acá ya es 29 Por eso Sí Pero Pero bueno La verdad que gran adquisición Te digo Para mí 60 lucas Hoy creo que 60 lucas A la Argentina No encontrarás Ni en peor De Messi Original Con el parche De campeón del mundo Dudo que lo encuentres Chupapija Que coge la cara No Lo que él dijo Que él la pagó 30 Peor Es el típico Superador de anécdotas Chupapija 30 ¿Cuándo? ¿Cuándo pagaste 30? No cuenta que pagaste 30 En la feria En la feria En la feria Claro Yo digo Compré En un Adidas O sea No es que la compré En un multimarca Compré en Adidas Tienda Oficial Todo 50% Todo Escándalo Hola Santiago Tengo ganas de estar ahí Boludo Bienvenido profe No no Te estoy llevando a ver si la voz Y del Arsenal Tengo 3 actualmente Te van a Te van a tratar De traficante de camisetas ¿No? Con todas las que ¿Cómo ves? Con todas las que estás Tengo miedo Tengo miedo Porque también compré En el Portland A 40 dólares Es nueva La remera No Santi No sé si Lo preguntás en serio O sea Algún tipo de chiste Pero La compré Esta remera Para el programa Que tuvimos Con Luquita Rodríguez Y Sara Hace un año Más o menos Que la tengo No la uso tanto Mi primera publicación Mi primera publicación En Instagram Es verdad Sí No la uso Casi nunca Es verdad Últimamente No la vení usando Tenés razón Pero está buena Quiero Aprovechar a estas Mi amigo Santiago Para defenderlo Con el tema de las preguntas No vi el programa No vi el programa Pues no Estaba justo en el auto Volviendo sin batería No tocó la voz Voy a defender a Santiago El tema Tema Como llamaba Tema Preguntas Santiago Describió las preguntas Apurado Apurado No tuvo tiempo Fue hoy a la mañana Sé para entender Que No es que La pensó mucho No tuvo mucho tiempo De hacerlo Por ende No es un problema De él Sino fue un problema Del equipo En total O sea De todo el equipo Así que no le echen La culpa a mi amigo Santiago También es Mi problema Como también El de Benito Como también De todos los muchachos Porque Es la respuesta de todos Así que Tengo a defenderlo Bien Y más allá de eso Creo que estamos de acuerdo Que fin de ciclo Para la ruleta Yo Creo que no No habrás Tanto de mi opinión Como Como el feedback Que he recibido Siempre pregunto A ver qué opina La gente Del programa Y trato de decir No me digan las cosas buenas Quiero lo malo Si sabemos qué modificar Porque lo bueno no es fácil Pero está bueno pedir lo malo O lo malo no Lo mejorable Margen de mejora Lo mejorable Y muchos coincidan De la ruleta Para mi La ruleta Es un relleno En un producto Que no necesita De relleno Entonces Claro Para mí Creo que Debe salir Y encima Algo no menor Que también lo comentaba Con algunos muchachos Y también lo decía Con el grupo Es que Ocupa espacio Demasiado espacio físico En un lugar Cuando no hay mucho espacio Cuando no abundan espacio Es que al final Siempre pasa con la ruleta Que te saca de una charla Que está más interesante Que la ruleta misma Sí Y bueno Y eso Eso también Te corta charla Tanar Muchas gracias por la sub Pero igual no me sorprende Gracias por confiar Gracias por estar siempre La ruleta Suscripción Te saca contenido Te saca un bloque De 10-15 minutos de contenido No te da clips No te da No te da nada Al final Entonces Creo que En ese sentido Toca Mandarla a dormir Y más allá de eso Quiero decirlo Para que la gente No se ve con una mala imagen Si no vieron el programa Salió realmente muy bueno Creo que fue el primer programa Con un invitado Donde Se respetó el espíritu Desde el área Y donde al mismo tiempo También hubo momentos De seriedad Es el famoso mix Que siempre decimos Para mí sí Si se encontró Perdón que no se me ve bien ahora Pues me acabó la batería De la computadora Me dio mucha luz Pero Creo que Está bueno encontrar El equilibrio Entre la seriedad Y lo contracturado Hubo ladrillos Se habló de jugo Hades En un momento Que Marnoel dijo Que toda su vida Iba a pasar la síntoma Por recomendación del médico Y después se retractó Y dijo No, en realidad No estaba mi vida Es un año Pero bueno Parecido Se bajó rápido Pasó de toda la vida La verdad que se habló Un poco de todo Y estuvo muy suelto Marnoel Que en la previa Estaba nervioso Se lo vio muy bien Realmente lo digo Es que me dijo Manu Simón Que antes del programa Le dijo Si le hablás 10 minutos serio Me voy Así que tranquilo Le dieron tranquilidad Y él Estuvo muy bien Se desenvolvió Con mucha tranquilidad Para mí fue un gran programa En serio Todos me dijeron lo mismo Así que eso A pesar de no haber visto nada Vi tipo 10 minutos En la fila El H&M Que él traspagaba Antes que se vaya la batería Todos me dijeron lo mismo Todos me dijeron Que estuvo bueno Que bueno Que la ruta Fue media pija Pero que fue Sacando eso Que fue un momento Nada más Todo Funcionó bien Y creo que superamos La prueba de fuego Que era Ver 9 con un invitado serio Y que la ha superado Significa que Ahora podemos ir a por todo Pero encima En un momento Dialogó de básquet De igual a igual De básquet Ahora que está en play Es que Me dijeron que Estuvo muy de igual a igual Eso es Importantísimo Fundamental La verdad que sí Estuvo muy bien Muy bien Y después quería decir Una cosa más Ahora se me fue Lamentablemente Qué pena Qué pena Qué pena Se me fue Se me fue Ah bueno Me olvidé de contarlo Eso era Que yo tengo el libro De Miguel El deportista perfecto Lo llevé hoy Por supuesto Y Miguel me lo firmó Así que muy contento Primer autógrafo Que pido en mi vida Quizá Pero tocó Uff Tocó Importante Con dedicatoria Lo aproveché Lo aproveché La oportunidad Ah y después Una cosa más Lo mencionó A Diego La Torre Y le preguntó Si iba a ir al obelisco Cuando salga campeón En el Arsenal Viste que siempre Jodemos con eso Miguel Miguel dijo Bueno Quiero preguntarle a Diego Si iba a ir Al obelisco Tocó Bien Para mí Cuando venga Diego Hay que chuparle mucho La pija Y ir todos con el Arsenal Ya lo propuse por Twitter Yo Y tiene que ser Sí Estoy De hecho Creo que ya todos Tenemos camiseta Hay que ver Manuel No Le presto la mía Tengo dos Ah es verdad Así que puedo prestar Es verdad Es verdad Puedo prestar Así que Y vos tenés como mil Así que también Por eso te digo Que yo quiero ir a estampar Tengo de la temporada Pasada dos Sin estampar Así que Si o si Tengo que ir a estampar Cuando vuelvo Tu lugar a estampar Sería en Poleras Estampé una de Palacios El año pasado Que lo hizo mi hermano En un lugar Que me lo estamparon Muy bien Tengo que preguntar ahí Si tienen de Premier League Y si no Poleras Bien Que además estoy con vos Así que me siento muy tranquilo Muy respaldado Justamente Y cualquier cosa Nos vamos a la mano Ojalá que no Pero bueno Y ojalá que no Ojalá no lleguemos A esa distancia Ah es verdad Momento incómodo Momento incómodo Le Habíamos puesto unas Megalunas a Miguel Viste que siempre hay comida Y Él No puede comer Megalunas Y es un tipo muy sano Tengo entendido Que es un tipo muy sano Costó ahí Pero bueno Faltó en la preproducción Saber eso Yo no lo sabía Y una opción fit Una opción fit Capaz Un avocado toast Qué pena Y Manu ¿Cómo estuvo Manu? Me imagino que bien Pero Manu Simón Sí Sí Muy bien Muy bien La verdad que sí Incluso en momentos Él le preguntaba cosas a Miguel Era uno más de nosotros Y eso Esa es la idea también Como que se creía De charla No sea No había una estructura tan clara Y eso está bueno Porque hubo fluidez Una cosa es cuando Todo es ordenado Y no se entiende Pero acá hubo fluidez Incluso Tienes eso Tienes una charla fluida Y que no sea entrevista Sea una charla En la lista de temas Que yo tenía Me daba miedo Como Para poder conectar Un tema con otro Y creo que Se logró muy bien No es que Interrumpía para romper Totalmente Lo que estaban hablando Sino que Se pudo relacionar Una cosa con otra Es que justo Los temas que habías pensado Tienen un hilo en común Por eso Y vos podés ir conectando Y cuando capaz Va a pinchar un tema Y lo conecta con Y ves que se puede conectar Con otro Hacés una pregunta con eso Y ya abrís otro tema Sin cambiar el frente De manera brusca Para mí Está bueno Yo mañana voy a estar A centralizarlo completo Tengo muchas ganas Si no la aguanta De ver los clips También Sí Yo voy a subir varios Ya estoy preparando Tres o cuatro Creo El programa Sólido Encima Hay que recordar Que Tiene un muy buen impacto Los clips Desde el área En tu canal Sí, sí De hecho La polémica Nace de un clip De TikTok Claro Aquella polémica Pero uno Uno cualquiera No sé si hablamos De alfajores O qué carajos Sí El de Choco Crispy Sí Los Choco Crispy Sí Y los Panchos También uno de los Panchos Los Panchos Sí Ah Perdón Quiero decirlo Me olvidé de decir esto El de los Panchos Me lo bajaron de TikTok Porque Creo que Santi Me decía Tremendo puto Y era considerado Como Insulto sexual Algo así Me lo bajaron De TikTok Sí Te juro Igual son muy exigentes Yo me acuerdo Yo de nuevo Volví a bajar TikTok Un poco en el viaje Para En los momentos Estaba muy cansado Y quería quemarme Un poco de dopamina Y Estuve viendo Que ponen Hay TikTokers Que son Que tienen Tres para seguidores Y no dicen La palabra Abusar No dicen Abusar Lo banean Te banean Por boludeces TikTok Porque encima En el mensaje Que mandaban Decían Que si vuelvo A hacer una Cosa como esa Me pueden cerrar la cuenta Sí No me acuerdo Si era yo Que dije Pijatros Puede ser Pero me acuerdo Que vos me decías Sos un chupaberga Entonces podía ser Cualquiera de las dos cosas No te dicen Cuál es el momento exacto Pero te das razón Sí Yo dije Pijatros Tienen que contratar Negritos Para que suban clips En sus cuentas Y que haya mil cuentas Desde el área De TikTok Modo club de negocios Guiados o tape Habría que pensar algo así Está todo el mundo Hablando de eso ¿De qué? En Twitter De que son unos estafadores Se puso muy en tema Ah, sí Se hizo bastante viral Sí, o sea Duele que le están dando Más fama A los muchachos, ¿no? O sea Toda esta bien decisión No, pero para mí Para mí viene bien Lo que están haciendo Porque venían ganando Mucha guita Y nadie hablaba De que Es un chantaje Sí, de verdad O sea Hay dos lados Está el lado de la Concientización Que está bueno Si es que le llegan A los pibes Que son influenciables Pero del otro lado También está que Es más difusión Y está la famosa frase Que dice Que, bueno Toda fama O sea, mala fama Es fama Al fin y al cabo Entonces No sé si se hace exactamente La verdad que Toda publicidad Toda publicidad es buena Sí Iba por ahí Yo creo que se entiende El concepto Pero Creo que eso También es peligroso Pero bueno Ojalá sea del lado De la concientización Igual hoy estuve pensando mucho Yo creo que Hay que mejorar Y lo que Lo que Se tiene que enfocar Hoy por hoy Desde el área Dentro del proceso interno Del contenido Es En la producción de clips Creo que estamos No estamos dando La bola necesaria a eso Y siento que Si encontramos Un buen proceso Estamos todos Metidos ahí Y el contenido Ya está Está listo Falta cortarlo Editarlo Y mandarlo Yo he decidido Contratar un editor más Y me viene dando Resultados De hecho Por eso se hicieron Mirar tantos clips Últimamente Porque Hemos dividido más El trabajo Ahora la selección De clips es mejor La edición de clips Toma menos tiempo Es mejor también Y me vino bien Pero bueno Ese es un tema Definiente Entre todos Si queremos contratar No Es una inversión Pero yo creo que No vale la pena Porque Lo dice el productor El tipo Nico Kiato Yo soy mil veces más Que Nico Kiato Juanchi El tema que Estoy enfocado en otras cosas Como le decía El muchacho Del programa Del turco Me falta No voy a garchar Todos los días En la pelea No me acuerdo Pero bueno Hay uno de los muchachos En el programa Que se pelea Luquitas Que cada vez Que mencionaba Kiato Como que decía Si Luquitas Ustedes me caen No como Kiato Que es un chanta Algo así Si que le iba a Kiato Lo digo cuatro veces Toscano Ahí está Toscano 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 Para inventar Tratá de que Por lo menos Tenga sentido Porque nunca dije eso No despedía a nadie ¿Cómo te dice? Juanchi Estoy muy Claramente no Claramente no estoy Cerca del noviazgo No sé si afortunada O desgraciadamente Pero No estoy para nada Cerca del noviazgo Para nada Estoy bastante Pero recordemos Que termina el año De novio Esa es una predicción mía La acepto La tomo Y puede ser O sea No lo descarto Volviendo a la analogía De lo que Decía Benito En el programa De doble mérito Si mi noviazgo Futuro noviazgo Es un viaje a la costa Yo estoy Cerrando las valijas Quizás En mi casa Bueno pero Partiendo rumbo a Si estás cerrando las valijas Si Con paja igual Estoy capaz Con la valija Tirada en la cama Un par de cositas Y yo Clavado en el sillón Clavado en el sillón Diciendo Ahora la arma Esa es mi situación Si Si Le sirve la analogía Juanchi La dejo ahí Bueno el tiempo irá Pero Volviendo a lo anterior Te digo Para mi Hoy por hoy El tema A rebelia Solucionado Es eso Los temas clips Y creo que cuando Estudiremos bien El proceso de los clips Y Para mi también La posibilidad De hacer dos Programas por semana También Yo creo que se va a poder hacer Hay que ver un tema horario Por el tema de becario Se resuelve Hay que buscarle la vuelta No es que es imposible No es que es imposible Simplemente hay que hacer unas Unas Acomodaciones Un arreglo Un esfuerzo Y un posible programa Más nocturno Claro Claro El cual yo veo bien Porque básicamente La gente que nos consume Son tipos que Mucho que hacer No tienen en la noche Así que Los verán Me imagino Muchos están acá De hecho No Sábados Revan Es muy Es muy complicado Sostenernos Totalmente Puedo decir Uno Dos programas Pero siempre Después tienen un cumpleaños Una juntada De más Es complicado De 10 a 12 Para mi Nacho Es un gran horario Porque agarrás todos Después de la cena Agarrás a todos Después de la cena Hacen la digestión Es el horario En el cual Suelo prender Diez y media En general Así que sí O sea Por algo prendo Es ahora Por eso Para mi Es un buen horario Pero bueno Eso es un tema A ver A corto plazo Igual Me imagino que Entre poco Podríamos estar lanzando Este por semana Pero bueno Hay que hablarlo Hablando de los sábados No sé si vas a sintonizar Mañana Sábado Muy probablemente 20-30 horas Competencia de geografía Contra Marnuel En el canal de Black Maps Me duele Porque me lo barcharía De parado los dos Probablemente Voy a hablar de Voy a tratar de Sintonizar Voy a tratar de Sintonizar Sí Nacho Lo único que impediría Ese horario Perdón Que vuelvo a lo anterior Es capaz una noche Copa Copa Pero Boca Juega Americana Así que No habría problema La gran conquista En eso Boca Las ayuda Se puede ver La gran conquista Vengan a jugar Carlos Afuera Vengan a partir La tribuna No Payne Estaba jugando Una heroica Santiago No puedo Referirme A qué Se lo puedo decir Yo conozco Superficialmente Por arriba Un concepto Un tipo Que no sabe el nombre De las 23 provincias Y el otro tipo Es Merruel Jorana No Juan Yo no puedo creer El chico Black Maps A la gente Que invita Yo le aclaré Yo le dije Desde el principio Que soy un burro Y me dijo Sí no te preocupes Si me vas a elegir Qué preferencia En el programa Con Miguel Simón O sea el de hoy O Estar en la competencia De Black Maps Elegir la competencia De Black Maps No lo dudo Increíble momento Estoy hablando De Hades Con Miguel Simón Increíble Yo quiero ver el ladrillo Necesito clip Urgente Alguien que lo busque Cerró Al final El último momento Fue un ladrillo Yo le dije Cerramos con ladrillo Y está Miguel Y él Y Raxel Sí Y lo ladró Dos veces más Esperá Lo busco Dame la reacción Que la reacción Ya bien Increíble No no Bernuel Está Quizás Quizás En su prime Hoy Hoy se coronó Yo creo que hoy Fue una coronación Merecida Del chico Bernuel Videos Más que Merecida Esperá que comparto Vantalla Mientras la busca Ya cuando esté Estoy en eso Pero tranqui ¿Qué pasa? Quiero contar Una venta De humo Me metí hoy Hoy Con mi camiseta Del Arsean Obviamente La gente pensando Que ya era un Goner Estoy en Hollister Compro un par de cositas Había descuentos Yo soy adicto De descuentos Me compro un par de cositas Estoy en la fila Y me habla el tipo Me dice Arsean Arsean Y yo ahí claramente Digo bueno Ahora toca ser El tipo más Goner de la historia Toca vender humo Toca vender humo Perfecto Y Básicamente Me dice No I don't like it I don't like it Man City Yo le dije Bueno Dije Hijo de puta On Sunday Big game Te vamos a romper el culo Espera Es por acá Pero no lo encuentro Y ¿Qué te dijo? No Me dijo No Ustedes vayan por la Champions O la Premier Y yo El 21 Hice No No I won the Premier League Le dije I won the Premier League Vamos por todo Discusión Y No sé si No sé si No encuentro Ladrioche Alguien sabe En qué minuto Fue Fue al final Lo que gusta Fíjate El mejor programa Lo digo El mejor programa Lástima la ruleta Como el que viene De la Argentina No hay público Como el que no te sonar Que igualmente Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y No sé si No sé si Yo vi un verano Cerca de arriba Y lo ocurrió Esto sería De hincha millonario No sé si te comprometo Pero si querés Ponemos Gracias Fue por allá Sí Por lo de Porto Eso Vigo a Yamal Musiala Y obviamente Mucho respeto a Ken No 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 En stream Porque fue un honor Haberlos tenido Gana mucho acá Debe ganar mucho Por favor Y hacerlo Y por qué no Justo no sé No se escucha No 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 sé por qué Le sacaron el audio No No lo puedo creer Justo No Igual En YouTube Hices en YouTube En YouTube debería Escucharse Sí Supongo Estoy caído Estoy caído Estaba Muy ansioso Estaba muy ansioso Duele La verdad que Golpe duro Estaba para escuchar Justo porque Estaba cargándolo Estaba cargando El audio Y Dios Justo Justo Mal time Tiene que estar el clip Boludo Tiene que estar el clip Y no sé Depende de la gente Eso Nosotros estábamos ahí La verdad no te puedo explicar Lo que me la subió Que haya salido Bien el programa Realmente para mí Salió muy bien Realmente Sí Cada vez mejor Cada vez mejor Y me parece que Vamos en buen camino Simón pensando Simón pensando Quedó en el plano Del pibe que ladra Me tenía que sentar En el otro lado Eh Ah Pasa que Juanchi Hola mamá ¿Por qué Va separado? Pero está bien Yo sé que a Juanchi Algunas cosas le cuestan O por ejemplo El otro día que dijo Ay Cuando iba ahí O al revés Eh Buenas Carlos Dice Rama Hola Rama Tipo recibido O sea podemos hablar De igual igual Ahora El verdadero profesor Rama El verdadero profesor Después se enalticen A otro chico Con anteojos Y Y Rama Realmente Le enseña A tipos con la cabeza Totalmente podrida A pies con la cabeza Podrida Por TikTok Ese le enseña A Rama Está tratando De saber Una generación Ya perdida Un futuro No muy alentador ¿No? Pero yo ya le dije a Rama Con que salve a uno Va a poder morir en paz Va a sentir que la tarea Está realizada Con uno Me gusta el concepto Parece poco pero es mucho No es poco Porque además puede iniciar Un efecto dominó Y que ese uno También salve a uno Y ¿Alevas a sus hijos? ¿Qué sé yo? Claro ¿Quién te dice? Pero Quiero decir No, no Muy contento con el programa Realmente Increíble Que haya salido Miguel Simón No caigo Que fue Miguel Simón Acá está Fantástico ¿Un ladrío para cerrar? ¿Un ladrío? Sí, acá está Acá está Y no está censurado Compartí Compartí Ya va Estoy en eso Y él me pide La ura y la ura Ahí lo ves Por favor ¿Cierres un ladrío? Por favor Por favor Y hacelo ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Claro La otra cámara La otra La otra Ahí está Bueno Lista gente Hubo un ladrío mejor igual Porque fue un momento Donde le salió Como sin anunciarlo Fue como digo Guau Yo Necesito Y lo voy a pedir Nico hoy que me dice Para Carlos Que me dice que no laburo Y bueno Había que laburar Y dejarlo La comida Nico Ya era hora No te tengo que felicitar Porque me ha gasto un clip Pero bueno Te felicito Si quieres ser bien Necesito ya un clip Pero ya Un clip De Mernuel Hablando igual y igual Acerca de los Golden State Warriors Con Miguel Simón Ese clip puede ser Capaz El mejor clip de este del área Capaz Y puede estar Puede estar Dejen de putear Al Ya fue lo de las preguntas Pero claro Igual les estaba mal Para cerrar Porque ya está Estaba mal La pregunta de cuántos Futbolistas que jugaron La final De la Bueno Estuvo mal La pregunta de cuántos Futbolistas que jugaron Para Argentina La final De Qatar Estuvieron también jugando Al menos un partido Copa Libertadores Gran pregunta Estaba Otamendi En la lista Que Otamendi Si jugó la copa Y después estaba mal La del último gol De Tevez Porque no estaba Santos en las opciones Y el último gol De Tevez fue contra el Santos En Copa Libertadores Esas eran las dos ¿Quién ganó? A pesar del hierro De las preguntas ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Cómo? No No me acuerdo A ver Acá Pará Pará Franco No Yo Yo creo que hice Igual Hubo una pregunta Que me gustó mucho Era fácil igual Pero No sé por qué se me ocurrió Hoy En el IKEA Mientras hacían las preguntas Muy apurado Que era la de No sé si la dijeron Porque no lo vi Pero quién metió el gol De Barcelona Que no valió En la final del Arsenal Ah no Pero era buena pregunta Pero no tocó Quedará para Ah no tocó Bueno la hacemos ahora A ver si la gente la sabe Hacela Hacela dale Sin googlear No jodan No bueno Ya lo dijo El chupapija El chupapija Número uno del chat Nos cagó Lo dijo Juli Nos cagó Para mí Muy pisable el palito Para mí Puede agarrar El de todo Era pisable Podías tirar Ronaldinho También A mí es Ronaldinho Es verdad que Juli Era una opción rara Entre comillas Porque no pensás En Ludovic Yulici En la final del 2006 Además a Manuel Le decís Juli Y piensa en una mujer Seguro Claro Claro Exacto En cualquier cosa Me lo hace un hombre Totalmente Y me haces un jugador a puto Totalmente El enemigo de Messi Como todos Es verdad Pidió maltratarlo En París Dijo que Que estaba bien Que haya críticas Para Messi Porque no venía cumpliendo Lo que se esperaba Algo así No Un chupabera Un chupabera ¿Fue Juli Juanchi? Ahora dudo No sé si fue Juli Creo que fue Rotem El que dijo eso Y para mí no fue Juli tampoco Rotem No recuerdo Yo recuerdo De un francés Diciendo eso Pero no recuerdo Gracias Coco James Gracias Coco James 23 Un mes más Saludos Ben Saludos Charles Que grande Abrazo Pero puede estar hablando Abrazo Coco querido Muchas gracias Por apoyar este proyecto Muchísimas gracias El otro día hablando De jugadores franceses No sé si viste Que le preguntaron a Enric Cuánto le falta Mbappé Para superarlo Y André dijo Ya me superó Hace mucho Uff Tajante Fuerte Pero bien Bien por él Que lo diga A veces el ego Te gana Yo quiero que Francia Gale en los Juegos Olímpicos Y le gana en Mbappé Ya está Argentina Juega Argentina En los Juegos Olímpicos Por la tercera Pero si Argentina La medalla habrá En fútbol A mí Yo quiero otra medalla De gran Otro deporte Fútbol Ya está Ya la vi campeón Yo ya vi Beijing Ya la vi Ya la viví No la necesito Ya te lleno Necesito otra medalla Una en tenis Una en En otro tipo de deporte Mbappé dijo Que a él le encantaría Jugar los Juegos Olímpicos Que no es una decisión De él Y que va a respetar Lo que decida La persona que tiene que decidir No nombró quién es Pero me imagino Que debe ser Floriano Pérez ¿O no? También El que decide eso Imagino Claro Tenía siete años Juanchi Siete años tenía Claramente No vi la final con Nigeria Pero me emocioné Cuando me levanté Y me lo dijeron No, yo sí la vi Yo sí la vi Esos Juegos Olímpicos Los vi De hecho Me acuerdo Un partido que no vi Que lo escuché por radio Desde el colegio En la primaria Gol de Buonanote De tiro libre No sé contra quién fue Pero sí Me acuerdo estar con los muchachos Y que Buonanote Tenía un gol de tiro libre No, creo que no fue con Brasil Fue con Corea Sí, pero no Sí, pero no El gol de Buonanote No es en ese partido No sé si jugamos con Corea Jugamos contra Digo Corea por decir Un partido así Contra una selección menor Me acuerdo Partido con Holanda 2-1 Ganamos en tiempo extra Le jugamos a Costa De Barfield Si no me equivoco No me acuerdo Si fue Nueva Zelanda Muchachos Yo tenía En 2008 Tenía 10 años Me acuerdo 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 Yo igual Los Juegos Olímpicos Que más disfruté Creo que Río Río lo disfruté muchísimo Pero Londres Me acuerdo que lo seguí demasiado Río igual me encantaron Pero Londres Fueron los primeros Que viví Nítidamente Porque Beijing Era todas las 4 de la mañana Londres fue perfecto Era un horario increíble Volví al colegio Sintorizaba Bonadeo A mí mucho no entusiasma La verdad Sí me acuerdo del Potro En los Juegos Olímpicos Fue increíble Fue lo más Eso sí me quedó marcado De las alegrías más grandes De mi vida Realmente fui feliz Con el Potro En los Juegos Olímpicos Fui muy feliz No, Nico Karp El día que pierde Y me acuerdo Patente Tengo grabado El día que pierde Del Potro En el final En el colegio En clase Tirándonos los resultados De afuera De afuera Llegaban ya los resultados Van 8-8 9-8 10-10 12-11 Me acuerdo Cuando Cuando perdió Estaba Realmente De las derrotas Más duras De mi vida Con la Wimbledon Y Madrid En tercer lugar O cuarto Quizás Ese partido En Federer Me destruyó Me destruyó Totalmente ¿Qué preferís? Que Argentina Gane La Copa América Pero Tenés que ver El punto ese De Djokovic Contra Federer O que no la gane Pero no ves el punto No la gane Ya la vi Ya vi campeona La Argentina Copa América Ya la vi Yo no puedo más Yo no puedo más No puedo verla más Ya está Yo la vi una vez Yo morí Morí de pie ese día Una parte de mí Murió ese día Yo me acuerdo Que una vez Cité Porque me apareció El video de la jugada Y lo cité Poniendo que te etiqueten Y no te etiquetó nadie Boludo Que chipapijas que son No porque Porque la gente La gente me respeta La gente me respeta Mientras Mernovey pasa un clip A ver Lo vemos Muy bien Esto se notó Emocionó No Nacho Yo no morí De Madrid Nico Yo no morí De Madrid Ah este Mirá Ya lo superé Estamos en 2024 Nico Pues Mernovey Estaba diciendo Que Él a veces Veía un partido En base al relator Y dijo que había visto La Nuz Unión En base a que Relataba Mariano Y después dijo que en realidad Vio un clip en Twitter Y de ahí viene la charla Entonces no te emocionó tanto Laburando La verdad No por Mariano Le mandamos un saludo No te emocionó tanto A ver Me emocionó Porque no estabas En el último minuto Espectacular del partido Viste un clip Vi un clip Y me gustó Y me gustó Vio un clip Y me gustó No Realmente No me emocionó tanto Pero Realmente Esto se nota Te emocionó tanto Bien Ahí vuelve a empezar Ah Qué fenómeno Qué fenómeno Estuvo bueno Por eso te digo Era una charla Hablando en serio Donde tenía intervenciones Como esa Para mí salió Un gran programa Clipazo No, no Me hizo reír mucho Todo Porque Cómo lo corre Miguel Con lo de Che La verdad Que tampoco Te salió enganchado Y cómo sale Me arrol por abajo Con el ladrido Increíble 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 Si Manzin dijo Que se jijió demasiado Con el chat Sí Era el que más atento Estaba El chat No El tipo Lea mucho Lea mucho chat Le voy a decir Al editor Incluya el ladrido En el clip Al equipo de edición Saludo Saludo a Carpe Itz Y a Gunor Quise apoyar el celular En la cama Y lo tiré Lo apoyé mal Y se cayó Hoy el Baby Fer Le ganó al Caras Puñito para Charles Sí ¿Quién le ganó al Caras? Dimitrov Dimitrov Que era el Baby Fer En su momento Ya no tan baby ¿Cuántos tiró? Se le cogió ¿Quién le ganó al Caras? 29 29 30 Capaz más Nacho Nacho Yo te lo digo en serio Hubo un momento de mi vida En el cual yo veía mucho tenis Esto fue hace mucho Yo era muy joven Pero tipo Antes Ponele que antes De empezar La secundaria Yo veía creo que más tenis Que fútbol Hubo una época Donde había una gran rivalidad Entre Nadal y Federer Y en mi familia Era en todo el Federer Y yo le llevaba la contra Viendo mucho tenis En ese momento Mucho tenis No Nico No quiero ir a ganar las seis Porque ya fui el año pasado De hecho En un momento Recuerdo Por ejemplo Me sabía siempre Cuántos puntos Tenía cada integrante Del top 10 Hoy en día No tengo ni idea Quién está en el top 10 Es un montón eso No si es que lo miraba mucho Estaba muy atento Muy atento Hoy en día Mi hermano Mi hermano sabe todo de tenis De hecho Pasó una vez Anécdota a nivel personal Mi hermano Él dice que sabe Los cumpleaños De los jugadores Entonces le empezamos A poner a prueba en la mesa Y decimos Cumpleaños de tal De Federer Lo sabe De Nadal lo sabe De no sé De Diokois lo sabe Murray así Y en un momento Tipo ya Como para que pierda Mi hermano le dice Cumpleaños de Schuartman Lo sabe también De otro jugador argentino También lo sabe Y mi hermano le dice Bueno ¿Y cuándo cumplo yo? Y pifió la fecha Increíble Pifió la fecha Insólito No tengo que ser De otro hermano Porque no es un periodista De otro hermano Así que Está perfecto Fue increíble Todos nos quedamos Juegiendo No hermano No puede ser El cumpleaños de Schuartman El cumpleaños de Schuartman El cumpleaños de Schuartman Increíble Yo pienso lo mismo Igual el otro día Nadal habló de eso Y dijo que El haber tenido Un peor físico Que Diokovic No es excusa Porque justamente Diokovic fue mejor Teniendo un mejor físico Cosa que En definitiva Habla bien de Diokovic No es que habla mal De Diokovic Tener mejor físico Es algo que Por mérito también Más allá de que Seguramente Hay cosas Que uno no las controla Como que Nadal Le dio el mérito Justamente No es que Tener un buen físico Te tira para abajo Al contrario Sí Es incomprobable También porque Porque El jugo de Nadal Se fue muy físico Y siempre fue Muchos más propensos A lesiones Que el Schuartman Por momentos De Diokovic Entonces es imposible Saber que hubiera pasado Porque capaz Física Ander Imposible Mantenerse A ese ritmo Con ese estilo de juego Igualmente Para mí no es ningún Guatif Porque el tipo Ya ganó 21 Grand Slam Demostró Para todos los Que pensaban Lo contrario Que puede ser Un jugador Muy competitivo En cualquier contexto Fuera de De polvo También Y ganó Todos los Grand Slam Lo único que no ganó Es el Masters Es increíble No haya ganado Nunca en torneo Maestro Que mucha gente El chat va a decir Que es menor Pero para mí Qué sé yo No, no es menor Le pesa un poquito No es menor Le pesa un poquito Sobre todo porque Diokovic y Fer Lo ganaron un montón Me parece Pero aparte Lo que le pasaba mucho Para mí Hay que ver Yo no soy un experto Es modo Marnuel Esto Pero para mí Siempre Nadal Llegaba fundido Al final No habrá ser para vos Para mí Para mí Decirlo seguro Vos como viste Con seguridad Con seguridad Lo que le pasaba Siempre a Rafa Era que Llegaba fundido Y ahora que decís Lo de Rafa Me acuerdo Que hoy Miguel Dijo Que bueno Que él Tenía muy buena onda Con Nadal Y en un momento No sé Menciona al jefe de prensa Y Manu le dice Ah sí Que se llama igual que vos Pero habían vuelto A hablar de Nadal Entonces yo me quedé pensando Y dije Nadal no se llama Benito Como que me quedé Con una cara fuerte Y como me tildé al aire Y me dijeron No, no El jefe de prensa Fue un momento Incómodo Incómodo Me quedé pensando Claro Fue un poco raro Pero salimos bien Hubo risas Con dos Grand Slams En polvo Donde se juega el tenis De verdad No habría discusión alguna Pero por qué Haber dos Grand Slams Sobre la misma superficie Nacho O sea Igual me gusta Igual El saltes En defensa de Nadal El más grande Lejos Lejos Banco es what if Banco es what if Pero No sé si el tenis De verdad es en polvo Yo bando más de polvo Porque parece más Pero Nacho ¿Es la misma superficie? No No es O sea Si bien los dos son Cachadura Creo que no es la misma O sea Es la misma No sé si Habrá una Diferencia Menor Pero Con total seguridad Yo un experto En superficies Perfecto De todo tipo Puedo decirte que Son la misma O sea Para el día general Si vamos a poner más En modo experto No Pero Como estamos hablando Para gente que capaz No sabe mucho Recordemos que Argentina iba a jugar La final de La Copa Davis Cuando todavía no la Había ganado contra España Y siempre Argentina jugó En polvo de ladrillo Y para evitar Jugar contra Nadal En polvo Que es básicamente Perder dos partidos Fueron a jugar A Mar del Plata En cancha dura Y que pasó señores Nadal no jugó Increíble No jugó Increíble Igual Igualmente Debíamos hacerlo ganado Porque el potro En rápida Era bestia Y llegó Y llegó Matado Llegó Matado Debo decir que Esa final Me dolió Más que Madrid Realmente Una decisión Terrible Para mí fue Terrible ¿Fue tu independiente Del Valle? Yo sentía Antes de 2006 Sentía una sensación Parecía Antes del Mundial Argentina Como que Habíamos perdido Tantas veces Que Estaba muy Muy esclado Y tenía como No sé Mucha desilusión Mucha desilusión Muchas ganas De ganar Y en el 2016 Tapó muchas heridas En el 2008 Fue terrible No podemos Para esa final Era imperdible Era todo parar Todo parado Era esa final El potro Que había tenido Un año De la concha De la hora Había ganado Creo que Dos o tres ATP 500 Se la han metido En el Masters Son top 8 del mundo Navandeán Jugando un tenis La concha Ahora le ganó Ferrar 6-3 6-2 6-3 Una cosa De locos Y la perdiste Sin Nadal En casa Sin Nadal Y la perdiste La que del potro Le gana 6-1 a Nadal Y después Nadal Lo barre ¿Fue una final? 2011 Sí, final En Sevilla Me acuerdo estar viendo Ese partido Hoy en día Te juro Se juega la Copa Davis No tengo ni idea El otro día Mi hermano Se fue de mi casa Y le digo ¿Dónde estabas? Copa Davis No estaba ni enterado Antes era un evento Se sabía Es que la basura Que ustedes bancan Tanto vos Como El que se hace llamar Profesor Pero no es como Rama Que es profesor Sino que no es profesor Para nada De hecho es un estudiante Que bancan a Piqué Mató el tenis Mató la Copa Davis Yo Era lo mismo Que el fútbol Que hizo la peor comparación Del mundo Pensaba que la Copa Davis Era igual al mundo del fútbol Cuando no tiene nada que ver Y la mató La mató Se habló hoy Del tema Piqué Por cierto Pero más allá de eso Yo lo banco a Piqué Por todo Excepto por eso O sea En todo lo demás lo banco Pero Tema Messi Que terminaba un poco distanciados Tema Copa Davis No lo banco En lo demás sí ¿Y la Kingsley? No La Kingsley Es una forma de robarle A los boludos De los españoles Está bien Porque está generando vida Te quería probar ahí Te quería probar ahí Yo opiné con vos Bien probado Creo que lo bloqueé Nacho Me come la pija Que diga lo que quiera Claro Rama Ahora Ahora mucho mejor ¿En qué lo bancás? Si no que roba mexicanos Lo banco En cómo declara Lo banco En su vida personal Lo banco como futbolista Para mí Si no el mejor central que vi Quizá Van Dijk Lo puede superar Si no es el mejor Y después Bueno También lo banco En el hecho De que Dijo que River Le gustaba más que Boca También No Yo lo banco Que se haya agarchado A Shakira A Shakira Tantos años Para mí Ahí marró Un tipo mucho más grande Que él Podría haber agarchado Mejores productos Para mí Para mí Son visiones Personales Pero yo creo que Ahí marró varios años Y de hecho El amante Con la que llevó a Shakira Flojito Flojito Mala selección de mujeres Clara Flojito Muy flojito No Shakira Pero Yo banco Si con 22 años 23 años Te la agarchás a Shakira Que era en ese momento Pero Hacerle dos pibes Y Y meterle Diez años de relación Me parece mucho Mirá lo que dice Rama Muy interesante Citando a un profesor Ya Profesor Que enseña en las escuelas Dice Te deja seco Shakira Al medio sentón O sea Te deja seco Shakira Al medio sentón Bien Interesante Interesante Lo tomo Lo tomo Y creo que está bueno Para sumar análisis Bien Muy buen análisis Del Ars Se habló Se habló del tema Hubo debate Tema Datos Con Miguel Tema estadística Tema métricas Casi que al inicio Del programa Fue eso Donde Realmente No pude discutir Como si quería discutir Porque usaron unos argumentos Que me convencieron Así que no hubo debate No básicamente Yo estoy con Miguel acá Lo que decían Era que A ellos les gustan Los datos Siempre y cuando Sean para apoyar Lo que están diciendo Y a mí no me gusta Cuando justamente Se usa al revés Parto del dato Sacado de una página Para tratar de explicar algo Que quizás yo no me di cuenta Pero él decía Que si él ve algo Busca datos Que respalden eso Como para poder Argumentarlo ¿Entendés? La diferencia No sé si me expliqué Totalmente Me parece la forma correcta Lo que entre comillas Está mal O no me parece Un buen análisis Es No viste partido O viste parcialmente partido La base Sofa score Eso fue lo que yo le dije No sé Rich James Tiene 7.2 Difícil porque Rich James No juega Ni 5 partidos Por temporada Pero sí No sé No sé No sé por qué Se me ocurrió Y es el culpado Pero no importa Se habló del tema Veranito De Cole Palmer También Le preguntamos Saca o Foden También La verdad que se habló Por eso te digo Si bien fue un programa Distendido Yo tenía una lista De temas Y se habló De casi todos Practical Hay de todos Yo me olvidé Tiene una pregunta Para hacerla Miguel Quería O mandar un audio O escribirte la voz Y me olvidé Me olvidé hacerla Quería que me diga Porque A veces con Manu Hemos hablado En el grupo De factos De nuevas métricas Síntesis No sé Pará flaco Estoy introduciendo el tema Síntesis Walter No me caí de boche Me caí de boche Me caí de boche No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Hablamos con el grupo De factos A veces De temas Estadísticas Y bueno De algunas nuevas Estadísticas Que están apareciendo Y quería contarle a Miguel Hablamos del tema Goles esperados Que incluso También hablamos De que fue incorporado Por el FIFA Y por el Fútbol Manager Y que últimamente Hace rato El Fútbol Manager Lo tiene incorporado Sí hace dos Dos juegos Me parece Y que últimamente Esa viene siendo Que ya la métrica Más útil Para Para sacar Alguna conclusión Sí No sé si Te dice muchísimo Pero sí Te puede Apoyar Es un pantallazo Creo que Igual creo que Ninguna métrica Te dice todo Como que Cada vez Salen métricas Más específicas Sobre algún aspecto Del juego Pero no hay ninguna Que te diga todo Porque es imposible No existe eso Y Lo que te dice todo Es lo que vos puedas Saber viendo el partido Después Eso es lo que yo le decía Miguel Para mí hay gente Que hace trampa Que quiere opinar Del partido Porque hoy en día La gente Estoy convencido Le gusta más opinar De fútbol Que ver fútbol Totalmente Para poder opinar Entra en alguna estadística Como para poder Tener algún argumento Al final Mira el partido No para otro argumento Y también para Para mostrar Para que la gente Vea como que Viste el partido Como que sabes Y que sos un tipo Interesante Entonces creo que Mucha gente Cabe en esa Como voy a decir Che mira Me apoyo en datos Soy un tipo Canaliza Claro Si 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 Pero si Igual banco Banco mucho El argumento Más que nada Banco el argumento De Miguel Que no sé si lo dejo En tu canal O lo dejo en factos No me acuerdo Se me mezclan Les dijo que Para él Las estadísticas Son como una herramienta O sea Los son como herramientas Distintas herramientas Para apoyar a su análisis Parece la mejor explicación Del uso de las estadísticas No hay que caer Ni en que las estadísticas Son todo Ni en que las estadísticas No sirven para nada Porque servir sirve Todo sirve Todo lo que sume Sirve Pero tampoco Ni asignarle un valor Altísimo Ni Subestimarlas Diciendo que no No sirve nada Sí, totalmente Todo sirve Complemento Más que nada Los datos Que se usan Para todo O sea, para todo Todo funciona Bás a datos Todos los datos Adicionales Después hay que ver Cómo lo usamos También una cosa Que hablamos con la torre Que está más del otro lado Anti Que él decía No hay No hay forma de medir Por ejemplo La dificultad que tiene un pase En un contexto Menos favorable Quizá por la presión Del momento O sea El minuto 89 Un pase difícil Vale más Que un pase difícil En el minuto 2 Y eso En la estadística No cuenta ¿Entendés? Cosas así Detalles como ese Sí, sí Obvio que No podés medir No es lo mismo Eso que sí O poner un pase En el minuto 2 Que el 120 Ese tiempo que sea Por ejemplo O si el partido Va a 4-0 Que si va 2-0 abajo Es verdad que no refleja La parte más mental Del juego Eso no O anímica No te dice Y también Anímica Sí Se lleva por ahí O sea Ahí lo van con la torre Pero ahí es como Siga Es un equilibrio Y es buscar también Las métricas más específicas Que capaz Te hagan Apoyar el argumento Los expected goals Que es una muy buena estadística Por lo que vi Por lo que escuché Sí Por lo que leí Para mí Hay que tener en cuenta Que para mí Tiene un gran defecto Que es que si vos Tenés una chance muy clara Pero no rematás No cuenta como chance Y muchas veces Quizás te fuiste mano a mano Quedaron dos contra el arquero Y no sé Si quisiste pasarla al medio La pasaste mal Y no terminó en remate Y era una chance clarísima Por ejemplo Está la jugada No sé si te acordás En Liverpool Arsenal La temporada pasada Que el Arsenal Se salva Y en la contra Viene Saka Y Martinelli Para el gol Y le dan mal Y es una chance clarísima Y en el expected goal No tiene posibilidad De ser gol Es que para mí No hay que caer tampoco En basarse En el argumento De lo pasó por arriba Solo por el expected goals Y por el expected goals Ayuda a decir Lo pasó por arriba Y después No sé El field tilt Que creo que Si no me equivoco No quiero hacer una burrada Igual No voy a meter humo Así que voy a serlo seguro Yo hago una especialista En datos de fútbol Que estoy con la posesión En el último tercio De campo Claramente El equipo En el último tercio Dominó totalmente Lo de la presión También te puede aportar Aportás también Con otro dato más Y creo que Con ese conjunto de datos Podés decir Che lo pasó por arriba Pero obviamente No podés decir No, no Tuvo expected goals Cuatro Ya está Lo pasó por arriba Me deseo ganar Por goleada Totalmente Siempre es eso No hay que endiosarlo Y no hay que engancharse Con un solo dato No te sirve Lo que dice Nacho También es cierto El XG no considera Que si haces el 1 0 a los 20 Sigo que vas a llegar menos O sea Hay equipos Que quizás Atacan más Porque tienen la necesidad De ir a buscar el resultado Y obviamente Lo vas a terminar Buscando más El otro equipo No tiene ninguna obligación Cosas recibes Contextos El XG Capaz te puede decir mucho Si es muy abultado El XG Ocho O seis Eso te va a decir Que la gente Lo pino todo el partido No sé El Liverpool En el partido Que gana 7-0 El United Creo que no le sacó Gran diferencia A Spectre Goals Ahora lo veo a Oscar Y en realidad Le ganó 7-0 O sea No hay forma De creer Que no hubo diferencia Pero bueno A ver Esperá Liverpool 7-0 Manchester United XG No me acuerdo Lo digo de memoria Pero 2-91 Contra 0-92 O sea Que le ganó Por dos goles En el Spectre Goals Y por siete En el resultado real Qué sé yo No Obvio Obvio Tomalo con pinza Sí No Sí Como decimos Hay que agarrarlo con pinzas Y hay que complementarlo con otros datos Pero un dato no te dice todo La charla ya está En el canal de Marnuel En Twitch Y seguramente mañana Va a estar en YouTube Mañana Mañana salen muchos clips Ya está mi equipo de edición Con cuatro clips diferentes Emociona Que el equipo de edición 1-24 de la mañana Elagurando 2-24 2-24 Entre los que estamos Apoyando el proyecto nacional Y popular De vivir en este país ¿No? Bien Bien Yo Pancando Al espíritu capitalista 2-24 O sea Ni un chino En una fábrica De Apple Labura tanto Como el equipo de edición De Benito Quizá Explotación Quizá Se habla de 100 pesos Ahora 100 pesos Ahora Algo así 100 En el video 100 En el video 100 En el video Bien Si laburan por eso Mandale Yo no obligo a nadie Ellos aceptaron Aguinaldo Paz ¿Qué cosa? Aguinaldo Paz Un chéve ¿Qué es eso? ¿Agui qué? Ah no El sueldo No es completario Ah no No sabía que existía eso Ah no lo tenés No lo tenés No igual Tampoco sería importante Que compren El curso Claro Que compren el curso De edición De mi amigo Rama Que estaba vendiendo Che ¿Cuándo hacemos Un curso boludo? ¿Cuándo nos vamos a hacer Hacemos un curso Una vez por todas? Hay que monetizar Basta Esta boludez Aparte boludo Encontrás 15 giles Con un high ticket Ya está No necesitaba venderle a mil Boludo Hacemos un high ticket Cómo hacer mix Boludo Vamos para arriba Es una high income skill Hoy en día Imagínate Que hoy en día Cualquier trabajo Que trates de tener Vas a tener una entrevista Y esto es como una entrevista ¿Y si? Quizá Quizá Entramos para todo Entramos para hacer contenido Para hacer entrevistas Para todo No es solo un mix Es más que un mix Para mí Hay que hacer esto Aprovechemos que ahora estoy en Miami A partir de mañana Me puedo ganar contenido Todo el día contenido Marca personal De marca personal De high income skill Metemos un pozo Me adquilo Un Alambo Y hago unos 100 videos con Alambo Para guiar todos los meses 3 meses con esos videos Y ya con eso Ya con eso robamos algo Sí, por favor Te lo pillo, por favor Claro 30 cursitos 50 Ya está Este Pero bueno Hoy yo justo Me cruzé con un video De Rama Que decía Que había gente Que compraba el curso Y a la semana Lo dejaba Sí Que cagaban plata Decía Encima de nada Dijo que valía 3000 dólares El curso O sea Pasó de 1000 3000 ¿Qué pasó? Incluso hoy vi Que le preguntaban Che Rama ¿Cómo? Si quiero hablar con vos Y él decía Y mira Pagame Porque yo Mi conocimiento No lo regalo Y lo cobro caro Pará boludo Pará Pero pará Dice Mi conocimiento No lo regalo Y después dice Que tiene muchos videos gratis Donde enseña A editar videos ¿Cómo es eso? O sea Esa No real conocimiento Pero después te dice Que hay 80 horas De contenido Para consumir Y aprender No sé si viste Que el otro día En uno de los múltiples canales De Mati Subieron un video En el cual Él se olvidaba el celular En la calle Lo iba a buscar Y seguía ahí Como para decir Que en Dubái O no sé dónde están No te roban Y justo en el momento Que se está dando cuenta Que se olvidó el celular Rama le dice Hacemos una Ferrari al mes Como en plata Justo Justo Qué casual Que justo le estaba diciendo eso Como un comentario Fuera de contexto No Pobre Dios Qué hijo de puta Te juro lo que daría Por ver el trasfondo de eso Y por verlo de afuera Ver tipo Al subida de afuera Cómo es que gestionan todo Me encantaría verlo Cómo planean Cómo graban los videos Todo de afuera Lo quiero ver Qué chaval Increíble Y por decir Che Mati Mati Hacemos un video Con el Ambo Diciendo Taino el cosa Es terrible Que los K Cambian los K Todo el tiempo cambian los K Un día ganan 20K Otro día ganan 40K Al otro baja Es como la inflación Te perdés en los precios De las cosas En un momento ya Como que dejás llevar Y te olvidás Te olvidás Y no te acordás Cuánto ganaba el mes pasado Pero A mí lo que me destruye Es las capturas Las capturas Fantásticas de Gracias Rama Gané 4K Es una captura Slack No te está diciendo nada Diciendo Una captura Diciendo que puedo escribir Yo Me darte la voz Y sacarla escribir No dice nada No pero tú ves Debe haber gente Que algo gana guita No te dicen Que no hay nadie Que gana guita Porque si no Es insostenible Para mí Ellos ganan guita El problema es Que la gente cree Que ganan guita Por saber mucho Y en realidad Ganan guita Porque venden los cursos No es que hacen La guita De otro lado Justamente El negocio está En el curso Y el que lo compra Difícilmente Recupera lo que invirtió Si sale 3.000 euros Es que si vos Yo a este rama Lo sigo hace bastante ¿Por qué? Porque antes Tiene un podcast Tiene un podcast Que se llamaba Blue Level Experience Blue Level Experience Lo hacía con el amigo Lo hacía con el amigo Un amigo Que no es Mauro Otro Y vos te hablas de inicios Hace dos años Felipe Lo hacía con Felipe O vos lo tenías Justo ayer Increíble Pero justo ayer Me da vergüenza Decir esto Lo voy a contar Yo cuando me voy a dormir Pongo algún video No me pude dormir Con el documental De Bin Laden Me puse video Puse Mauro Puse en realidad Rama Cubría estafa Quise poner un video De algo de eso Y me apareció Un video de Mauro Que era el otro socio En el podcast Hablando 50 minutos De cómo se conocieron Por qué se distanciaron Qué hace cada uno Lo vi entero 50 minutos Obviamente lo puse En 1.5 ¿Por qué se distanciaron? ¿Eh? Porque A Mauro le interesaba Mucho el desarrollo personal Y a Rama Le interesaba mucho La plata Incluso Sin la necesidad De ayudar gente Entonces se dio cuenta Que tenían valores distintos Y se distanciaron Pero cuenta todo Cuenta absolutamente todo Lo vi ayer Por eso sé bien Cómo es la historia ¿Y hay en la actualidad? ¿Cómo? ¿Hay relación en la actualidad? O sea No es que se pelearon Pero Como que cada uno Hizo su camino Yo decía No Minecraft ¿Se ven ahora? Un poquito Pero vale Seguí que te escucho Este Felipe Buen pide Porque tengo entendido Compañero de navegación De un amigo mío De un muy amigo mío Mirá Del colegio De mi grupo de amigos Navegación Ah, porque era algo de barcos Sí, lo explica también Sí, sí No sé cómo Vela Optimus No sé cómo carajo Llamas Sí, no sé Pero Vos siguen Lo que ganó Me ha llegado En 2016 Eso Esa vela Ponle vela Llegó como lo era Rama también Hacía Y era el mejor amigo De Felipe Mi amigo Es de los mejores amigos De Felipe Pero de Rama Normal O sea Estás a un contacto De Rama Ponele Está Sí En la teoría De los contactos En realidad uno Sí Y el tipo Hacía Nada Primer podcast Arranó Hacía un podcast Acerca de Desarrollo personal También tipo Tips para Mejorar en la facu No estaba mal De contenido La verdad que Yo Algunos que otros Me escuchaba Y Sí, son muy virales TikTok Cuando daba consejos De que hay que estudiar Y al final Él no siguió Ahora él lo explica Dice Yo en ese momento Me mentía a mí mismo Porque yo hablaba De desarrollo personal Y no tenía la libertad Que hay que tener Para desarrollarse personalmente Porque no tenía plata Increíble No y No, está Está horrible El tipo El tipo Debería estar No sé Cuarto año De ITBA De ingeniería industrial Debería quedar Dos años Un año No tanto El tipo Tiró todo por ahora Igual Está estafando a la gente Algo ahí Te está haciendo No está mal Ya había metido Cambio físico antes Igual Nacho No es que había metido Cambio físico Bueno Podría haber metido En la época De hacer podcast Y bueno Y cuestión que En un momento Cuando pasó En un momento El podcast pasó De ser consejo De la facultad A más desarrollo Personal Y emprendedurismo Barato Y ahí Felipe dice Che yo no quiero Hablar de esto Estamos hablando De nada Tipo desarrollo personal En el sentido De mejorar el estudio Cambio físico Etcétera Y pasamos a Emprendedurismo barato Lo que está haciendo ahora Mucho menos Que lo ahora Obviamente Y ahí Veo que se distanciaron Fuerzo Para eso Pelea Ah Pelea Pelea porque Rama dijo Bueno La guita estábamos ganando Vine para acá No te dejo nada Nada Tipo como que Me dio que lo cagó Tengo entendido Que me dio que lo cagó Por ahí Se bajó de la facultad A mitad de semestre Dejó a todos los compañeros Sin 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 grupo Tipo Viste que hay mucho trabajo En grupo ahí Tocó cagar a los compañeros Se bajó No hacía nada Al principio No hacía nada Se rascaban los huevos Pum Se bajó de la facultad Se distanció De todos los amigos Y ahí arrancó Con Maurito Arrancó con Maurito Y bueno Arrancó el declive Arrancó el declive Se notaba que Tenía prioridades Diferentes Leonardo Cositorto No estoy muy metido G o C Más o menos lo que pasó Pero hasta ahí Y después quería comentar algo Léelo a Avillate No sé si tenés el chat Si lo tengo acá Avillate Dímelo carritos ¿Qué hay para dañar mañana En la ciudad del sol? Qué lindo hablar así No sé No sé en qué sentido Dañar La verdad que no sé Pero mañana Me espera un día Tranquilo Me imagino Ya no habrá mucho shopping Ya creo que estaba Bastante liquidado El tema ese Hemos ido mucho Ya hemos comprado Casi todo lo que necesitábamos Ahora plaza Me imagino Plaza Va a ser un día lindo El gimnasio Por ahora todo shopping Cada vez que contás algo Estaba en tal local Estaba en tal local Metimos mucho shopping Porque hoy Fue un día bastante feo Muy nublado No estaba para playa Y estábamos metiendo Mañana en la playa ¿Cuál fue la cena más cara Charles? Cenamos todos los días acá En el departamento Menos hoy que almorzamos En el Sogras Y ayer habíamos almorzado Pero no tan caro O sea En local de comida rápida Comimos en un restaurante Pero comimos barato Invario totalmente a argentinos ¿No? Depende cuan chi Depende Como siempre Como siempre en el Sogras Claro Siempre hay una base de argentinos Que va a estar siempre Pero hay lugares Un poco más alejados Donde Hoy fuimos a Pompano Beach Por ejemplo Y había un argentino Me iba a dar a chocar Pompano Beach La verdad Y el Dolphins Por ejemplo Se notaba Caía menos Doctor Pepper No lo probé nunca No hago Yo la probé hace Una gran cantidad de años No, Doctor Lent En el Sogras no encontré Hay que ver No, Juanchi En el Sogras habla español Hablas en inglés Y no te entiendes la gente En Miami en general Está lleno de latinos Obvio En Miami en general Pero más que nada En el Sogras No hay una persona Que no sea Y más en San Yates Por ejemplo San Yates es Cuasi Pilar Es Cuasi Pilar Es una cosa De locos Mismo ambiente La cantidad de argentinos Que hay Da asco Y por Dios Basta Pero está lindo Así que Lo bueno es que el clima Está acompañando El clima está acompañando A pesar que hoy estuvo Hay un Luchanos Hay un Luchanos Increíble Pero A pesar del Nubulado Está muy agradable Tipo 26 grados No hay un calor sofocante Se puede estar en shorts Tranquilo Lo que uno pide Se puede ir a playa Es realmente El clima Que uno piensa El clima ideal Es más o menos eso Así que el domingo Te pediste el día El domingo te pediste el día Para ver Arsenal City El domingo Es especial El domingo Es un big game De esos que Nos gusta tanto Yo te banco Porque me acuerdo Cuando estaba En 2022 Tocó viaje familiar A la República Oriental De Creo que en ese momento Estaba en París Ponele No me acuerdo Pero La quinta república Yo dije que Se definía la Premier En ese momento Jugaba al mismo tiempo City, Aston Villa Y Liverpool Creo contra Wolves Yo dije Toca ver la definición De la Premier Toca ver la definición De la Premier No sé qué Y Fue una discusión Con mis padres No lo tomaron Como una decisión Lógica Dijeron La costa es en París Yo no cedí Y realmente Fue una linda experiencia Se jugó Tipo 2 de la tarde En Argentina Ponele No me acuerdo Pero por decirte 6 de la tarde París No era grave igual Tenías toda la mañana Para recorrer Pero no sé No, no, no Porque me acuerdo Que me quedé solo En el hotel Seguramente se jugó antes No sé igual a qué hora Pero Me acuerdo que me quedé Solo en el hotel Y que hubo discusión 12 O sea 4 de la tarde Bonza Sí, para mí Valió la pena Porque Fue una gran definición Acordate que el City Iba a prender Encima Me dijiste Mañana Mañana De paseo Y después No me acuerdo Qué hice Pero sí Hubo discusión Hubo discusión Yo te banco ahí Yo te banco ahí Es un big game Hay que aceptarlo Es uno Que está viendo Cinco partidos De viaje Inicia justo Y la definición Estuvo buena O sea Gol de Gundogan Faltando 10 minutos Sí, boludo Perdía 2-0 El City Y faltaba 20 minutos Creo Y lo dio vuelta ¿Cómo están ¿Cómo están las KC Chars? Buena calidad Buena calidad Buena carne La verdad que Sólida Sólida la calidad De Miami Se me ha erectado El miembro viril En varias ocasiones Puedo decirlo así De esa manera Bastante bien Compra más cara Sí Bastante Reiteradas ocasiones Compra más cara Compré Hice una inversión En zapatillas Necesitaba zapatillas Y compré unas buenas zapatillas ¿Como las del becario? No, no Para mí Son unas tipo Nike Blancas y negras Nike Blancas y negras Típicas Bastante De moda Pero las compré Con orgullo Con orgullo Todo Stevie G Dice Navau Stevie Querido Navau Que es el cuarto Entrenador Mejor pago del mundo No sé si lo tenía En el dato Está robando De una manera Es un burro Burro Casi se va a la B Con el Aston Villa Llegó Emery Y mirá como están ahora Increíble No tengo el dato ¿Cuarto? El cuarto, sí El primero Creo que es el Cholo Simeone Después Guardiola O Guardiola Uno o dos Después no me acuerdo Quién le sigue Después Stevie G Y después Máximo Alegri No, Maximiliano Alegri Y Gallardo De estar en topías Y Gallardo Debe andar por ahí De hecho De ahí nace la discusión Porque Horacio Me mandó la foto Y me dijo Si fuera por vos Gallardo estaría en River Y en esta lista Le dije Si hermano Que problema hay Pero bueno Voy un segundo al toalete Por segunda vez en el stream Recuerdo Me quedo Diez minutos más Diez minutos más El tiempo que quieras Ya pasó la hora De lo que habías prometido Está perfecto Bueno muchachos Preguntas Preguntas Y respuestas Ya saben como funciona esto No tengo que explicarle nada a nadie Eh Tengo que responder Todo mientras el pelado Va al toalete Y podemos descargar un poco Así que Espero Sexo anal Nunca lo probé Nunca lo probé No me atrae tampoco ¿Cómo cargaste? Y para eso estamos Para eso estamos Para bancar Para bancar al pelado No metí Tinder Nacho No metí Tinder Nunca lo hice igual en el exterior Yo siempre dije Que lo bancabas Pero nunca lo hice Tampoco me atrae tanto Como que Como no va a pasar nada Es como para romper los huevos Pero no metí Tampoco tengo Como no tengo 3G Y estoy siempre afuera O sea Uso wifi De los locales O de Lo que puedo agarrar Pero no es que No lo usaría para usar Tinder Lo uso para usar Twitter Pero no tengo mucho wifi Como para usar Tinder Entonces tampoco Da paja Igual banco Lo tendré en el mercado Banco mucho Si tuviera 3G Lo usaría Che chavos Te compraste las Panda Dunk Law Tremendo negazo No las probé No las probé Nico Cogiste Miami Para Juanse Flaco Por favor Estoy con mi familia Todo el tiempo No No forniqué Ni ese el objetivo del viaje Mucho black en Miami Normal Johnny Mucho latino Mucho latino Pero black normal De hecho Menos que lo que recordaba Yo pensé que iba a dar más 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 No voy a aclarar No voy a ir más allá No voy a decir No voy a dar más negro Yo pensé que iba a dar más negro Si no hay Última paja Y diría hace 3G Matún Qué golosinas traes Qué momento para llegar A esa para veníte igual A esa para veníte Rubias o morochas Las dos Rubias y morochas Modo ¿Quién respondió eso? ¿A quién le preguntaron? Maratón Rubias y morochas Opinión del apodo Nigeria saca Me gusta el apodo Porque está bueno Yo creo que los apodos Vengan de las raíces de uno Así que lo veo Muy acorde A lo que es El origen El otro día leí una nota Hablando en serio Leí una nota No me acuerdo Qué portal Que hablaban De cómo Saka Se crió Y cuáles eran Las cosas Que lo hacían Ser un prodigio físico Y se hablaba De la alimentación Y de la comida Nigeriana Que le hace la madre Literal O sea Aparecía una boludez De las que dicen ustedes Pero era en serio Era en serio ¿Es Nigeria o no? Sí La madre De hecho Saka va bastante A Nigeria El año pasado Fue por ejemplo ¿El padre dónde es? El padre Ni idea Pero sí De hecho El nombre Bukayo Viene de una palabra En nigeriano Que significa Algo así como Invitación a la alegría Algo así Lo leí el otro día Pero bueno Nada Cositas Y claramente No deriva De Juan El nombre Bukayo No No exactamente Lo voy a buscar ahora Es más A ver No Nacho Maratón Me entra en el programa Yo lo sé Lo siento No es nada concreto No hubo charla Ni nada Pero Es algo que siento En el corazón Se hará Se hará Y seremos muy felices ¿Significa Alegría? Nico Es la segunda vez Me mandalo La laburita Nico No voy a opinar No voy a pegar el tema La laburita Ni espaldita Al menos En este espacio Me lo explicaron El otro día Y yo no lo tenía Para nada claro Es un concepto Complejo Es un concepto Que se desarrolló mucho En un paper De la Universidad de Oxford Hace poco Claro Lo leí ahí Pensé que ahí Bueno no lo encuentro Lo de Bukayo En la edición Para Bolivia Carrefour Estoy muy conectado De Boca Pero yo creo que Será un empate Un triste empate Add to one Un happiness O sea que De suma alegría A uno Digamos Algo así No estoy No estoy En modo madelón Juanse ¿Cómo va a estar En modo madelón En Miami? Estoy con la familia Viaje familiar Mejor out El de Miami Para mí El sobra Hace todo El que tiene 50% De Nadia Ya se lleva Un mérito Gigante En cosas De la temporada Actual Que es verdad Que está entrando En la recta final Pero igual ¿Vos no te has Una idea El desconche Dice Nadia Tipo Comprar una cantidad De cosas A un precio Ridículo Emociona Te digo porque Shorts Emociona Ahora que lo pienso Porque mi padre Se va con mi hermano Y mi madre En mayo A Miami Justo antes Que termine la temporada Va a estar todo Rematado Cantidad de cosas Que le voy a pedir Que me compre Si van a sobra Pedile Que le compre todo Todo Dale todo Conocés Rankia Mira yo conozco Nueva York Miami San Francisco Los Ángeles Y Las Vegas Un viaje Venimos Un recorrido Muy fuerte No Y ahí Que me Si le digo En varios lugares Para mí Los Ángeles Está overrated Overrated De Los Ángeles Los Ángeles Me dijeron En San Francisco San Francisco creo que es De las ciudades con más Jóvenes en todos Estados Unidos San Francisco es muy lindo Igual San Francisco es muy lindo Y se habla poco De San Francisco Es una ciudad muy curiosa Recomiendo Si tiene la chance De ir Si tiene la oportunidad Recomiendo 3 o 4 veces A San Francisco Hugo Loris Ahora está No sé Lo escuchaste Pero Hugo Loris Está en Los Ángeles Que de hecho va a tener Giroux de compañero La temporada que viene En Los Ángeles FC Y dijo Que conoce a toda la ciudad De tanto haber jugado El GTA Era como que Para él ya era algo conocido Ah La leí Pero va a los Galaxy O a la FC FC Está Giroux Perdón Está Loris Y va a estar Giroux ¿Sigue Vela? Ni idea Ni idea El único mexicano bueno Y no le gustó el fútbol El único mexicano bueno Del último tiempo Y no le gustó el fútbol Pero bueno Así es Nacho Para mí Las Vegas Es una experiencia curiosa No te digo Es una locura Es una experiencia Que hay que hacer Las vidas Fui chico Fui a los 16 años O 17 Pero Es una experiencia curiosa Básicamente Se centra en recorrer Hoteles y casinos Se va siguiendo La atracción Y bueno Y ya que estás ahí cerca Vas al Gran Cañón Que es así Es una gran experiencia Para vivir Yo me acuerdo de chico Que decía Estaría buenísimo Vivir viajando Y hoy en día Te juro que Si no viajo A un evento particular O hacer algo en particular Es como que Me da un poco de paja No sé Me desconecté No te enloquece Ya no Ya no He cambiado Y Yo creo que Si lo decía Muy seguido Que no es mi caso O sea Viajo Bien Normal No es que viajo 5 veces por año Pero si viajo Un viaje por año Bastante Lo agradezco Pero Si me tiene tanto No sé si lo disfrutaría tanto Claro Porque Siento que me acostumbraría Como todo en la vida Y lo grabaría tanto Como Y dice En julio toco a Cancún No fui nunca a México Debe ser muy into Cancún Yo fui a Cancún Me echaron nunca a cine En Las Vegas Se habla de Viajes de egresados Claro Vos me tiras de egresados Tocó Trolas Yo en esa época No hablaba con mujeres La verdad te lo digo Pero Hubo Dame Dame Can 10 charlas Con femeninas En Cancún La gente Dice que yo hablo jodiendo Es una verdad No hablaba con ninguna mujer Increíble Justo hay una Que es de River Entonces Como que tocaba charla De hecho Muchas veces la cruzaba en la cancha Pero era lo único Tipo Charla de River Charlita de River Y Listo Terminó Quedó ahí Suficiente Claro Era Se charraba en el millo Y después Cuando se terminaba el partido Esto hay que Habría que Algún día Algo que me gustaría hacer Porque el otro día Cuando vino Dado al programa Un amigo Del secundario Mandó un mensaje Me dijo Pedile que me mande un saludo No sé qué Y me dijo Che algún día estoy para aparecer En alguna llamada o algo Y contar cosas Que seguro la gente no sabe No sé Como por ejemplo Según él Él dijo que Yo no me acuerdo de esto Pero él dijo que Cuando ayer Llegó a River Yo dije que Le iba re mal Y que iba a ser el nuevo Almeida Algo así Y cosas así ¿Entendés? Y cosas de cómo era yo antes Si él contara Ahí le pintaría una buena imagen Porque Ustedes no se dan una idea Lo que era Una cosa insólita Una cosa difícil de explicar Yo estoy para Para ese mismo El archivo El archivo es todo La verdad que sí Me dieron ganas Pero bueno Está trabajando bastante Es complicado En estos horarios Es una buena idea Una buena idea Claro Él trabaja Sí De hecho Trabaja en el exterior Le va bien Pero No, estaría bueno Estaría bueno Debate Acerca de De tus pasados De los documentos Documentos escondidos Archivados Muchas cosas Yo ahora me mío mucho Pero tema selección Era increíble Las cosas que he dicho De la selección No, yo no quería saber El archivo Mirá que ahora Últimamente Estoy como más sincero Pero todavía me mío bastante Si yo fuera Lo sincero que fui En ese momento Las cosas Las cosas que he dicho No, no Ni imaginación Tema archivo No sé si alguna vez Te mandé Porque el otro día Me puse a buscar Tenemos un grupo En el cual vos ahora estás Y antes no El que se llama Solo Fútbol Europeo Que está Santi, el profesor Santi Chit Está Davo Y estoy yo Y no sé por qué Tocó empezar a joder Con cosas viejas Tipo hace 10, 15 años Y empecé a buscar En mi cuenta personal Algunos tweets Es más Déjame buscar A ver si puedo leer alguno Total ya tiene que andar De los borriles Me rendía Me rendía Me da curiosidad A ver, espera Esperá que tengo que buscar En el grupo Pobre Fidio Que habrá ligado Yo no lo pute Y la verdad que Post Copa América 2016 Estuve muy Muy defensor Yo me puse muy mesista En esa época Pero en 2000 La Copa América 2011 Puteaditas Y ahí Ahí se te puede decir Que no estaba tan Subido Ah, pasa que Lo mandé Para que no se guarden Lo mandé Para que no se guarden Pero espera A ver si está En mis capturas Y yo de María Me acuerdo Cuando lo ponían Pegado a la raya Por izquierda Por izquierda Lo odiaba Cuando tenía todos los corners Razos No levantaba la pelota No sabía levantar la pelota No tiraba en centro Siempre se lesionaba Pobre No, no Te juro que He dicho pavadas He dicho muchas pavadas Las pavadas más grandes Que he dicho Las famosas Se cagan las finales Cuando simplemente Se lesionó No es que se caga Acá lo encontré No se cagó para nada 12 de octubre Del 2012 No sé los contextos Pero bueno Yo leo la fecha Y el tweet 12 de octubre Del 2012 Igual no se olviden Que Forlán Es un cornudo Bien 24 de diciembre Del 2012 Hace 20 minutos Llegó gente A mi casa Una vieja Me saludó Tres veces Y en las tres Me dijo Ah, no te había visto Record 17 de Marzo Del 2013 17 de marzo Del 2013 La tenés adentro Del potro Al mejor no le ganás Si lo tenés Así al pecho Pecho frío Vamos Rafa El tipo En la fiera Gritando Y por Nadal Después de darle Vuelve al 6-1 Qué asco 26 de diciembre 2013 El año de Cristiano Fue mejor Sin discusión Hablando del Balón de Oro A ver Cuál más Ah, no sé yo Esperá que Debería haber Algún más Este es Inexplicable Pero absolutamente Inexplicable Te juro que no entiendo El contexto 6 de Marzo No, 6 de Mayo Del 2011 No sé por qué No me preguntes Qué buen pastel De papa me comí Estaba más rico Que comer Semen de pitufo O no Balus N Y la etiqueté Boludo Inexplicable Ahí lo che La etiqueté No sé por qué Es una vez Realmente insólito No sé No sé cómo Explicarlo No, no sé No sé No sé No, no No sé El contexto No lo recuerdo Para nada A ver Si encuentro Alguno más Es una buena Prosa Minecraft Chupa la pija Minecraft Chupa la dos huevos Como Minecraft Come los dos huevos Mucho vamos Rafa Tuiteada Hijo de puta En 15 años Le gana a Ferrer La final De Roland Garros Lo paseo Lo paseo No me acuerdo Quien le gana En cada año Recuerdo 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 Esa final La recuerdo Darla a la vista Esa de Roland Garros No, no encuentro Lo que voy a haber borrado Todo Yo borré mucho Casais Tipo De los 15 años Casais Odiseis Borré Muchísimo archivo Recuerdo que La vi venir Dije La canté Pero entonces Que a los 11 años Que me dijeron Facebook A los 11 años Y borré Muchísimo archivo Se ve que no sé Si pensé mucho Por ejemplo ¿Sabes que borré? Nacho Borré El Ice Bucket Challenge Lo borré No hay No hay registro No hay ni un registro De mi Ice Bucket Challenge Me duele muchísimo Pero está todo Tengo algunas capturas Ahora que estoy buscando Capturas viejas De Hechas El 7 de enero Cuando Arsenal pierde Con Liverpool En la FA Cup Te acordás que el profesor Dijo una cantidad De boludeces increíbles Y mucha gente también Saqué mucha captura Tengo mucha captura Muchachos Se la van a comer entera No, pero largarla Guardarla Guardarla Para largarla después No lo quemes No, no, no Las capturas ya están No, no, por eso Pero dejálas Y las diga Esperá al momento justo No las diré No, tú No, no es que Yo los borré ahora Los borré cuando tenía 16 años 17 años Y dije Uy, este archivo Se me van a ir en contra No sé por qué No sé por qué En esa edad Dije Toca borrar todo Y borré muchísimo O sea Hay alguna boludez que otra En mi Facebook Pero no hay nada Muy comprometedor Son todas boludeces Son todas pavadas Y por hecho Yo a los 10 años Tenía publicaciones A los 9 años Puteando a Messi Sin ninguna razón Pero en un momento Donde tampoco Se lo putea tanto Pero Tristaba a putear Sin razón igual Por lo menos un nene Pero Pero bueno Es lo que tocó No No tengo tanto archivo Tan viejo También me duele Chat de Whatsapp Desde 2021 Y por cierto Perdí muchos validos Qué pena Bueno No encuentro más Se terminó el tema De capturas Bueno 101 y 55 Horarios Estados Unidos Es hora de decir adiós Los 45 minutos Más largos De la historia Igual Lo excedí Porque disfruté La charla Muy bien Y charla Que estará en Meet Por supuesto En YouTube En el canal de Meet Con su correspondiente Portada La cual me gustó mucho La última portada Con ambiente De Miami Con el Vice City De fondo Me encantó Es la idea Así que felicidades al editor Es la idea Al señor Ale Itz Al amigo Ale Itz Que me sigue en Twitter Tipazo total Así que bueno Te mando un saludo grande Muy completa la charla Que duró bastante Más de la hora Que estaba planeada Duró dos horas Creo 45 minutos Estaba planeada Pero bueno Dos horitas Como no No me suele pasar Durar más Durar más De lo que pensaba Así que Una buena excepción Una buena excepción Y te mando Un gran abrazo Y ojalá que El domingo Le rompamos el culo Al equipo del poder Le vamos a romper el orto Así me gusta La democracia Quedate viendo también Como le rompo el culo Si querés El celu Al puto de Geo Que está muy agrandado Y le voy a romper el culo ahora El puto de Geo Que putea Y todo Ese es el capo Ese es el gracioso Se baja rápido Se baja rápido Dale Agrandate Sacá la pija Díbet Perdón Cagón Cagón Si vas a putear Putea bien Cagón Pero bueno Un gran saludo Y estamos viviendo Abrazo querido Y avísame Si pasás de nuevo Por el shopping Así le metes Saquita 7 Claro A veces te avisaré Con aceleración así Y si no Lo vemos a la gente Abrazo 5 abajo Eran Carlos Eran Geo querido No sabía Pensé que eran 4 Pero está bien Te creo Te creo